Puerto Rico Bon, como si quiere un cosito ¿Dónde está la cocina? ¡Muy bien! ¡Queso! ¡Queso fresco! ¿Dónde están los huevos? No huevos, es carne. Me gustan huevos. Bueno, el carito. Bueno. Aceite para cocinar. Tomate salsa. Cebolla. ¿Dónde está el salsa? ¿Cilantro? It's going to be over here. There, we are going to show you a little cheese. ¿Anna? ¿Qué? Gracias. Yo necesito cilantro. Gracias. Nosotros vamos a hacer chilaquilas. Chilaquilas es una comida mexicana tradicional. Los ingredientes de chilaquilas incluye... Las tortillas. El queso. La cebolla. La salsa. El cilantro. Los huevos. Tomate salsa. Y queso fresco. Y aceite. Corta usted tortillas en pedazos medianos. Si. No. Si. Venga. Ponga usted en el fuego inmediato. Ponga usted el aceite de vegetal en el sartén. Ponga usted. Ponga usted el cilantro en pedazitos. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted el cilantro en pedazitos. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted el cilantro en el sartén. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted. Ponga usted el sabor. queso fresco. Agregue el queso fresco mexicano a chilaquiles. Agregue tres cucharadas de salsa. Pimieta es opcional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!